Rafael Mateo, para Soy Jerezista y Jerez Televisión, presidente del Jerez Sportivo. Parece que la cosa va mejor en todos los aspectos dentro del club, ¿no Rafael? Bueno, estamos trabajando día a día y esperemos que lleguemos el 30 de junio. ¿Confías en lo que ha dicho Jesús Mendoza de que es posible la promoción? Esos son los jugadores los que tienen que decidir y hacer. Eres totalmente convencido que lo van a dar todo y esperemos que tengamos a final de temporada. Pero como aficionado a Rafael, algo de gusanillo tendrá, ¿no? Por supuesto, ahora mismo se está viendo que el equipo está cogiendo el hilo y esperemos que siga así hasta final de temporada. A un chapín no conseguimos traer a todos los jerezistas que faltan. ¿Qué nos falta, Rafael? Yo creo que lo que le hace falta es confianza y el equipo le está dando buenas sensaciones para que los 2.000 socios que no han tenido el carne este año vuelvan a Chapín. ¿Tú crees que después del mercado invernal, o vamos a decirlo de esta forma, a partir de enero podemos dar ese empujoncito para que la gente vuelva? Bueno, los resultados lo dirán y yo estoy totalmente convencido que en Chapín irán más gente de las que están yendo ahora. Rafael, muchas gracias. Nada.